La implementación de software educativos, instructivos y otros servicios brindados con calidad son medidores para definir empeños en los 62 Joven Club de Computación Electrónica de Santiago de Cuba. Igualmente suceden los cuatro centros de recreación tecnológica, dotados de modernos equipos y un personal calificado que aporta a la cultura informática de la población. Vamos por la cuantra entrega del producto cultural Mi Mochila. En este producto cultural nosotros insertamos variedad de ofertas para todos tipos de edades. Contamos con diversas secciones, entre las secciones, esta es la sección Medici en Cuba donde insertamos programas televisivos, programas humorísticos, musicales nacionales, películas. Hoy estos centros comunitarios son de obligadas visitas para generaciones de santiagueros. Aquí todos nos reunimos, hacemos vida social, nos entretenemos, aquí realmente no se aprende nada más, todo aquí es positivo. Aquí conozco a mí y me siento muy bien y feliz. Me gusta venir porque aquí aprendo muchas cosas y juego con mis amigos. ¿Y qué juegos prefieres? El de la Barbie. ¿Por qué? A ver. Porque ahí yo puedo jugar y vestirla y aprender más de moda. Demuéstrame. Con el fin de multiplicar opciones se insertan en otros espacios públicos en la provincia para beneficios de la familia santiaguera. Por ejemplo, en esta barbería infantil, El Chaguito, donde los juegos, videos y otras motivaciones invitan. Esta unidad presta servicio de barbería y peluquería de niños. Entonces, los niños aquí vienen a jugar también al joven club que tenemos insertado aquí en esta unidad, donde atrae bastante niños, prestamos bastante servicio, ya que ellos vienen a jugar y a la vez vienen a prestarse el servicio de pelado. Este iniciativo es muy importante porque nos ayudan con un buen servicio, tienen un buen trato. La instalación está bien distribuida, los juegos que tienen, son muy importantes para el desarrollo físico, motorio y sabio del niño. Una solución informática al alcance de todos la tienen sin dudas los Joven Club de Computación y Electrónica de Santiago de Cuba. Espacios seguros para la garantía de una anunciada ciudad tecnológica. En Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.